Venga Marta Te mira desde la fila Y te va a ir provocando Y te va a ir improvisando Te va a ir improvisando Si, si, si Me hago Para que la lista no hay que ponerse No, pero en ti No, no, no Ana Me doy ya, Ana ¿A dónde se le da? Ana ¿A dónde se le da? Le dio Está grabando Ah, está grabando ya Pero dijo que Miguel Pues Miguel Y yo un pasetito por ahí Tu divertido Para tu divertido Para tu divertido Para tu divertido Se te cita Una pátalo en el arco Una luna de mis analas Se te cita Y arriba y arriba Para tu divertido Para tu divertido Y no ir provocando Y no ir provocando Ay que si no, el boca nos mira un punto El perrao con la de Andrea Que va de negociante y se va a salir Y se va a salir y se va a salir La Teresa sigue igual Corta una pata roja para que no hay una camiseta Y va a sudar y va a sudar La Marta con piratas La Marta con piratas Pero hay cuando se va a pasar Llegar a tu borta Y la Ana va a tomar Y se va a pasar también Y se va a salir Y seguimos por Miguel Que se ponga a pasar Que si no nos va a explotar Y luego nos tiramos Y se va a salir Y acá nos va a separar Para acudir a misa Para acudir a misa Acabamos Que se ponga a mi Y la Ana va a estar Y se va a salir Y que se ponga a mi 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 Vamos a empezar Y nos vamos a hacer Acabamos Calor